La Guardia Civil ha denunciado en las Merindades a dos hermanos de 44 y 47 años de edad por incumplir la orden de prohibición de circulación a pie a la que hace referencia el decreto de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La Guardia Civil tuvo conocimiento días atrás de la existencia de tres vídeos en los que un hombre de manera individual primero y más tarde acompañado de una mujer aparecía caracterizado y parodiando a determinados famosos cantando y bailando en plena calle, saltándose la restricción de circulación que existe actualmente por toda España y que de manera solidaria y generalizada viene cumpliendo la población. Tras la identificación de los autores, los mismos fueron sancionados por desobediencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!